En días pasados le pusimos la lupa al contrato 045820 de Barranca Bermeja, en el cual encontramos excesivos sobrecostos, como la compra de tapabocas como estos a 7 mil pesos la unidad. Pues bien, la misma persona que firmaba ese contrato, Laura Liliana Herrera Guasa, secretaria de Medio Ambiente, firma el contrato 042020, donde también le pusimos la lupa y encontramos importantes sobrecostos. Importante resaltar en ese contrato, por ejemplo, que vamos a tener ingenieros civiles con un costo de 6 millones 436 mil, ingenieros civiles para manejar la emergencia. También, bachilleres con un costo de 3 millones 567 mil, no son profesionales de la salud, son bachilleres. Maestro audiovisual profesional, pregunto yo entonces para qué un maestro profesional para el manejo de la emergencia. ¿No sería mejor entonces agarrar esos sueldos y mejorar las condiciones de nuestros profesionales de la salud? Aparte, ¿por qué tercerizar y por qué seguir en este modelo macabro de tercerización de las condiciones de nuestros trabajadores de la salud? ¿Por qué este contrato lo tiene la empresa Gestión Integral AT, quien para todos y de este conocimiento público pertenece a la familia Alberni? Esto le vamos a poner la lupa y vamos a vigilar detalle a detalle de lo que ocurre en este contrato para evitar que se siga perdiendo la plata de los barranqueños y de los santandereanos. Los trabajadores de la salud en Barranca Bermeja, mediante carta abierta, hicieron un llamado a que desde todos los sectores se reconozca la labor que cumplen para atender la emergencia sanitaria que se afronta. Estamos bastante tristes con la situación porque, como les digo, estamos enfrentando día a día esta pandemia. Somos las personas que estamos de frente en las clínicas, de frente en las calles de los barrios más vulnerables, tomando muestras, haciéndole seguimiento a los usuarios, arriesgando nuestras vidas y arriesgando las vidas de nuestras familias. Nadie se pregunta, pero a nosotros nos ha tocado aislarnos de nuestra familia, estar por fuera de ellos durante más de un mes que llevamos trabajando. Se refieren concretamente a las declaraciones que ha hecho públicas el diputado Ferley Sierra a través de sus redes y a través de un medio de comunicación escrito regional. Es una situación muy triste que en estos momentos de pandemia se preste para ese tipo de opiniones políticas donde debemos estar unidos en pro de generar soluciones, generar infraestructura, buscar y generar los recursos para que en verdad pues la población tanto barranqueña, de Santander y de Colombia estén todos para que tengan una calidad en la atención y en salud. En el artículo de prensa se destaca la palabra sobre costo, sobre la compensación económica que reciben en Barranca Bermeja los trabajadores de salud. Con las personas ayudando, educando, concientizando a la comunidad de que debemos cuidarnos en esta pandemia, que si hay un riesgo, que si hay una persona positiva, somos nosotros los que tenemos que salir a hacer el cerco epidemiológico de esas personas. Entonces la verdad es triste que cuestionen más el salario que el trabajo que estamos haciendo todos los días en pro de que la comunidad de Barranca Bermeja no se vea afectada en un alto porcentaje. Finalmente invitan a sumarse a quienes reclaman para dignificar la labor de los miles de médicos, enfermeras y tantos otros profesionales que en este momento están salvando vidas.